Tú hazme a mi caso, yo confina o estoy mejor La cuarentena me está viniendo del copón Todo el día acostado, todo el día tumbao Todo el día en pijama y despeinao Sin nada que hacer, hartito comer Todo el día viendo peli en internet Escúchame y piénsalo Ya quisiera marinador Tener mi baño y mi salón Sin duda esto es mucho mejor Sin hora y sin despertado Aquí el horario lo pongo yo Y es que solo miro el reloj Va a aplaudir desde el barco Y yo a mis niños No los tengo que despertar Pues no hay colegio Y no tienen que madrugar Que tranquilidad Que para estudiar Con videollamadas No ni nada ¿Quién me iba a decir Que aquí sin salir Sería el hombre más feliz? Pero además Se puede ahorrar En gasolina una harta Solo hay comida que comprar Es un sueño hecho realidad Ser confinado Que bendición De aquí no me mueve ni Dios Y aunque te dé la tentación Quédate en casa por favor Mira Dionis A ver Camela Un saludito